Él es filósofo, ha escrito diversos textos, muchos artículos bastante interesantes acerca de la literatura fantástica y de horror, especialmente del mundo vinculado a los vampiros, a la figura de Drácula, pero siempre desde una perspectiva diferente. También es el autor del clóset de Pandora, haciendo un relato, y es quien tengo aquí a mi lado. Gracias. Bueno, Sergio ya me presentó. La idea original era que Sergio diera una charla, pero para mi desgracia me acabo dando bajo, entonces no me va a quedar otra que conversar con él acerca de Dufftrap, lo que menos me ha desagrado, porque es uno de mis autores favoritos. Y bueno, bueno, quizás uno de los puntos interesantes de su relación con Dufftrap es su forma de guía, que siempre ha sido muy mencionada, muy estudiada. Siempre se ha hecho análisis psicológico de la personalidad de Dufftrap. Entonces, para partir, podríamos hablar un poco de la biografía de Dufftrap, su aspecto más interesante, el aspecto de lo que podría ser una psicología familiar de Dufftrap, para todo el tema de Dufftrap y hacer con relación con las mujeres, que es bastante contradictoria, evidentemente. Entonces, referimos en primer lugar un poco al marco geográfico de Dufftrap. O sea, el individuo Howard F. Dufftrap es especial, hasta de la obra de Dufftrap. Mira, sobre eso, y entrando tangencialmente en el asunto, creo que hay que desmitificar, porque hay una serie de infuntos que corren acerca de Dufftrap. Por ejemplo, en el que cabe incluso Rafael Llopis, que es uno de los grandes divulgadores de Dufftrap en castellano. Por ejemplo, la fobia del mar. No hubo una cosa. De hecho, Dufftrap navegó cuando fue a Canadá. Cuando se movió hacia el sur, por Florida, las dos querían llegar a Cuba, por mar. Y fue por consideraciones de orden económico que nos llegó, tú sabes, que les gustaba que el catálicador tenía una una polterotermia que era, digamos, se sentía mal a temperaturas inferiores a 30 grados. Y en los últimos tiempos de su vida, en 1890, más o menos, se sentía mal incluso con temperaturas inferiores a 30 grados. Así que dijimos, una persona de Cuba que hubiera sentado bastante bien. Aunque en lo personal, ya que esto es una conversa, lo que yo lamento es que Dufftrap no haya ido a Dios, no haya conocido Londres, por el cual tenía un amor visceral. A propósito del libro de los relatos de Dufftrap, que se llama La música de Eric San, Jacques Berger, que es uno de los coautores de La Matan del Marisano, que es el libro que tradujimos acá y es más conocido como El tono de los brujos, Jacques Berger le escribió una carta y le preguntó a Dufftrap, ¿cómo era que le escribiría tan bien París? ¿Se había estado alguna vez en París? Y la respuesta de Dufftrap fue que, yes, with Paul in a dream. O sea, fui a París con Paul, con Edward Paul, en un sueño. No sé si habrá ido a Londres alguna vez, Dufftrap, pero no haciendo su bibliografía, su preferencia, su amor por el pasado colonial británico de Norteamérica. Me hubiera gustado a mí viajar ahora, with Lovecraft, in a dream, to London, ¿no? O sea, pero bueno... No, yo no, señor tú. Hay un aspecto de la biografía de Norteamérica que ha sido totalmente gritar o atacado, pero en gran parte, como tú señalas, por un desconocimiento, por parte de información. Siempre se habla de Dufftrap como una especie de la cruz, o una persona sociópata, un enemigo de un género humano. Sin embargo, aquellos que lo conocieron, o aquellos que intercambiaron editorialmente en comunicación con él, como por todos los blogs, por ejemplo, Tendricudio, y tanto otro, siempre señala que era una persona de gran humanidad, una persona que era muy generosa. Incluso, todos estos jóvenes que pertenecieron al círculo de Norteamérica, le medían ayuda, le medían ayuda claramente. Y Norteamérica siempre tenía tiempo para ayudar o para corregir, ¿no? Entonces, a veces le medían chicas para acudir, o ayudan en griego, en árabe, y Norteamérica siempre estaba, siempre, siempre me apoyando. Entonces, pareciera que hay una leyenda negra cerca de Norteamérica. Sí, la idea de que Norteamérica era un caballero, un caballero de Nueva York, y, de hecho, eso se ve cuando no quería cobrar, digamos, por las colaboraciones literarias que hacía con otras personas, como corrector de estilo. Ahora, claro, a la vez que era muy abusivo como corrector de estilo, Norteamérica, porque cuando colaboraba con alguien que decía, le voy a revisar tu texto, al final el texto se transformaba en un texto de Norteamérica, y eso lo vemos en varios de sus relatos. Ahora, el Norteamérica es uno de los aspectos, por así decirlo, polémicos, de la persona de Norteamérica, que era su racismo, su xenofóbica. Con respecto a eso, yo no voy a negar, porque es innegable que había ese aspecto de un racismo que era más visceral que ideológico, pero fue cambiando. De hecho, en uno de los últimos relatos de Lovecraft, y de muchos los manes, en las montañas de la locura, en algún momento, habla bien de los monstruos, de estas criaturas crinoides que llegaron a la nostalgia, y dice que hayan sido monstruos, progenies, pelar, o lo que sea, por su obra, que él descubre ahí, eran hombres. Eso es impensable en uno de los relatos primerizos de Nazca, que representa una actitud de una xenofobia, por así decirlo, mucho más paradójica. ¿Sabes qué te va a decir? Exactamente, hay un relato que se llama La Calle, donde Lovecraft habla del espíritu, que tiene una calle especial, y cómo se va transformando su alma en la vida que va a indicar que no es inmigrata. Entonces, hay que hacer una crítica a toda esta gente, a lo que es, a cambiar el paisaje, la cultura, la cultura, hace alusión no solamente a lo que podría ser como más visceral, que son los aspectos por concreír en todo eso, sino también, algo que es interesante en la otra, la lengua está higiena muchas veces como que ha confundido. Sí, como bárbaro, en tristos sentidos, ¿no? Bueno, ahora te agradezco que hayas tocado el punto del amor por lo antiguo de Lovecraft, porque aquí hay algo que nos toca a nosotros. Que Lovecraft hubiera sido el gran patrimonialista. Mira, cuando él, hay un cuento de Lovecraft que se llama He, que transcurre en New York. Bueno, sabemos que cuando Lovecraft se casó con Soñadrín, vivió un tiempo en New York, concretamente en Brooklyn, y parece que no lo pasó bien, ¿no? Y eso se ve en este cuento, especialmente en este cuento, no digo que no se ve en otros, pero especialmente en este cuento, que él habla de esas torres limpias que tocan el cielo, ¿no es cierto? Y me hizo recordar cuando lo leí, o a lo mejor no cuando lo leí, a lo mejor fue después cuando lo pensé, no, no lo tengo muy claro, no quiero decir mentiras, no lo tengo muy claro, pero él habla de la arquitectura y de la arquitectura como forma de mal. Ese es un punto interesante. Acuérdame, acuérdame, claro, podemos hacer el link con la ciudad de Trujillo, que está en el Relais, digamos, sumergida en el Pacífico, pero también podemos hacer el link con, por decirlo rápidamente, la modernidad. Es decir, New York colorizaba a la afra, o la parte de New York que colorizaba a la afra, era porque era moderno, y él lamentaba la destrucción de los barrios viejos. Y yo me acuerdo de una frase de otro escritor, de mentalidad que podríamos llamar conservadora, que fue Chesterton. Chesterton, en uno de sus textos, habla de un lugar donde la misma arquitectura puede ser barbada. y yo les podría confidenciar que yo he tenido esa experiencia en Santiago de Chile. Cuando he caminado por estos barrios patrimoniales que están siendo asesinados por el cáncer inmobiliario, yo creo que podría tener la misma sensación, sensación que puedo haber tenido a favor finitán, digamos. Claro, el tema patrimonial es uno de los puntos interesantes en el Oscar, sino que relacionamos con su obra de la arquitectura. De hecho, era una de sus impresiones, nunca con la universidad. A pesar de que la gran cultura, la gran ilusión que tuvo como hacer, nunca me hizo la universidad. Y en el tema arquitectónico, el Oscar, tiene una serie de bases impresantes, desde la perspectiva liberal. Él, por ejemplo, habló mucho acerca de, si ustedes se fijan en cierto relato, como los sueños en la casa de la bruma, a ser de la etapa. Y también hay otro tema de como portales, como parte de las dos, en este baralloso relato portado de Ríndalo, donde se refiere...